El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia Las necesidades son sencillas, la única manera de satisfacer las necesidades de las personas enfermas en los hospitales de Canarias, las necesidades hemoterapicas, son a través de la donación altruista y voluntaria de nuestros donantes. Por eso nosotros y toda la retrofusión del Canario dispone de muchos productos para que los donantes se puedan acercar y hacer esa respuesta altruista a las necesidades que tienen nuestros enfermos en los hospitales. Cada donación hay que recordar que se ayudan a tres personas. Sacamos tres productos de una sola donación. Sacamos plaquetas, plasma y glóbulos. Con lo cual, la multiplicación altruista de las personas que se acercan a la donación es siempre triple. ¿Y cuáles son esas fases por las que pasa un paciente cuando está donando sangre? Bueno, a lo mejor nos gusta llamarlo donante a esos pacientes, porque son muy pacientes porque nos esperan muchas veces por las colas que tienen que hacer. Pero sí, los donantes pasan por muchos filtros. El primero, la encuesta sanitaria. Esa encuesta sanitaria la pasa un doctor, un médico que tenemos expresamente entrenada para lo que son los criterios de selección de donantes. Y ese es el primer filtro, muy importante. Pregunta que tiene que ver con la seguridad transfusional. El segundo es la analítica. Nuestra analítica es una más sofisticada del mercado, por no decir la más sofisticada del mercado, y reduce mucho los tiempos de ventana, con lo cual es muy segura. Después, además de lo que son las analíticas, los filtros del doctor y las preguntas de autoexclusión, estamos hablando también de lo que es la fase de laboratorio, que son unas especies de inactivación y unos procesos por los que la sangre se van haciendo unos trámites para que no, o para que sea lo más segura posible, dentro de lo que es la tecnología actual. Bien. Y ahora, ¿nos podrías decir exactamente cuál ha sido el promedio de todos estos dos días, que además es el único instituto que está dos días con esta campaña de no donación? ¿Cuántas personas han donado sangre en estos dos días que lleváis aquí? La verdad es que el promedio ya no solo de donantes, sino de información que hemos dado y de sensibilización ha sido muy alta. A nosotros no nos gustaría solo valorar lo que es las campañas por el número de donantes, porque realmente se consigue mucho más que eso. Hemos visto, además nos ha conmovido ver cómo se ha volcado todo el instituto, con lo que es la respuesta, lo que es la... Han empapelado casi el instituto con lo que son mensajes positivos hacia la donación. Eso es importante, porque no todas las personas acceden a la donación en un primer intento. O sea, estamos sensibilizando más allá de una donación. Hemos conseguido dar información y eso nos conseguirá convertir personas jóvenes y sanas en futuros donantes habituales. Y eso lo hemos conseguido aquí, con esta campaña y con muchas otras que hemos hecho en este centro de enseñanza que ha sido emblemático. Ha sido uno de nuestros mejores centros de siempre. Además, el instituto, como habrás visto, está decorado de más de 30 corazones y gotas que hemos preparado. Y además, nosotros estamos encantados, además, porque los alumnos de Primero de Producción, como tú sabes, hemos llevado a cabo esta campaña de emoyenación. Así que, ¿ustedes estáis satisfechos con esa gran campaña que hemos hecho para vosotros? Para que así, de esa forma, incrementar la difusión. Sí, 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 por supuesto. Muy satisfecho. Tanto es así que lo hemos seguido, lo hemos seguido personal y particularmente. Y hemos sacado vuestras cuñas de radio, hemos sacado vuestras imágenes, el vídeo que tienen es muy bonito, lo que es toda la campaña de pósteres espectacular. Y realmente lo hemos seguido y lo hemos difundido entre lo que es la promoción interna de la propia empresa y el Instituto Canario de Modo Nación por nuestras redes. Está satisfechísimo. O sea, un día. Muchísimas gracias. Bueno, pues Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta campaña de modonación. Y gracias por atendernos porque nos has recibido de muchísima ayuda. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Y nos vemos en una nueva campaña de modonación. Hasta la próxima. Chao. Seguimos en esta campaña de modonación de sangre con nuestro compañero Sergio, que acaba de donar sangre de primero de producción. Sergio, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cuál ha sido el principal motivo por el cual has donado sangre? El principal motivo ha sido la necesidad que hay en Canarias de donar sangre. Eso ha sido lo que me ha impulsado venir aquí. ¿Es la primera vez que donas? Sí, la primera vez. Pues nos alegramos muchísimo. Y invitas a tus amigos a que donen sangre. ¿Lo recomiendas a tus familiares, amigos y familiares para que donen sangre? Sí, lo recomiendo, ya que es un proceso muy bonito y nunca se sabe cuándo uno lo puede necesitar. Bueno, pues te animamos a que pongas fuerzas para que se pase el efecto de donación de sangre. Muchas gracias, Sergio. Y a todos ustedes por estar ahí. Gracias por habernos acompañado en esta campaña de modonación de sangre. Les esperaremos con más campañas y os invitamos a que donéis sangre para salvar una vida. Un saludo desde el CIFP César Manrique de Santa Cruz de Tenerife. Gracias.